hola compañeros y compañeras bienvenidos de nuevo al refugio bueno pues en esta ocasión está antonio arreglando un aspirador y yo pues como quedarme parada no soy de estas pues voy a ver qué trasteo por aquí así que si queréis ver más quedaros después de la intro antes de nada dar las gracias a los antiguos y a los nuevos suscriptores porque muy agradecidos y porque gracias a vosotros seguimos subiendo el canal que vamos 4.500 y 4.400 y pico y recordar que tenemos algo pendiente así que hasta ahí puedo ver yo tengo aquí una sorpresa y varias antonio no lo sabe así que qué será y sobre todo voy a decir que yo a mí si sabéis siempre me tartajeo y tal pero es que yo tenéis bueno así que simplemente lo voy a coger lo voy a mostrar y a ver si os gusta así que espero que lo disfrutes y yo lo pienso disfrutar porque de hecho tenía muchas ganas de localizarlo bueno pues yo venía con la ilusión que le he traído una caja con bombón a co2 pero claro mirando sorpresa en esta maravillosa caja pues claro me da por mirar y será que no por bombonas así que creo que era la sorpresa co2 creo que no pero bueno una más tampoco viene mal la verdad habrá que tirar con muchas cosas de co2 que por cierto esta casa esta caja tiene muchos recuerdos tiene mucho tiempo y me encantan este tipo de casas de cajas me encantan una caja estanca nunca la he sabido hacerla bien como por eso se va bien es una pasada así que aquí será por bombonas de co2 así que sorpresa ninguna pero yo me quedo con las bombillas y las pienso gastar bueno pues también he traído unas dianas la verdad que está un poco mal dicho pero me parece muy fácil una sala para disparar la verdad visto lo visto pero oye siempre voy a estar bien muy bien practicar como entran yo me ha enseñado en el primer momento del canal practica 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 vuestras para practicar para practicar para practicar están genial además se ven fenomenal los números así que una sorpresilla más hoy parecemos papá noel también como detallito le compro unas baquetas de limpieza del 22 así se pueden ver son tres modelos diferentes que siempre viene bien tener una reservilla y oye nunca nunca se sabe cuándo te va de falta así que aquí os las muestro del 22 hace como una canción de un sulaco también como sorpresa he comprado unas latas de perdigones gamo gehammer la mosca que son muy complicadas de encontrar entonces digo pues oye pues aprovechando la oferta pues mira me he llevado cuatro de gehammer de gamo perdón es que la mosca y cuatro de buffalo power gehammer y buffalo así que os las muestro están muy complicadas de encontrar así que me hay que aprovechar así que hemos aprovechado y aquí las tenéis buffalo y gehammer y aquí como sorpresilla también que siempre viene bien las ofertillas he comprado cuatro latas de los perdigones olorna de cinco y medio que están fenomenal estos perdigones también para tirar y también pues oye aprovechando es olorna pero recordar que son h&n que no se nos olvide y están fenomenal y estos son los típicos perdigones para tirar que vienen genial así que entre las dianas y las están muy monas que bien me voy a pasar bueno pues voy con la última sorpresa aquí veo con la última sorpresa pero quiero deciros que todo esto me lo voy a fundir yo así que ya os contaré a ver qué tal y esta es la última sorpresa que yo tenía muchas ganas de tenerla lo he hablado con Antonio muchas veces sé que tenía muchas ganas de tenerla complicada en contra sí pero muy bonita muy interesante muy golosa muy llamativa y oye me llama la atención bueno pues he comprado un visor ffp aquí lo podéis ver me parece una preciosidad la verdad no pesa tampoco mucho así como en tonos rojos ya os contaré más cosillas a ver a mí me hubiera gustado particularmente en amarillo porque mi color favorito pero bueno que se le va a hacer el rojo también es muy bonito y aquí lo tenéis es de primera mira mi primera mira focal es FFP primer plano focal y es increíble vamos a mí me parece una pasada con las tapaderas con todo preparado con todos los anillos del montaje preparado vamos una pasada me ha costado encontrarlo pero vamos me parece una pasada y a ver si le gusta ya nos contará ahora voy a reparar todo esto y me voy a de cara a pegar tiros porque ya tengo ganas de pegar tiros así que a ver qué tal se me da lo primero que voy a hacer voy a cargar con una bombona es g a de g perdón la gracia al día que es una bombona con lubricante que yo sí que estoy pendiente del canal mira la mosca como decía mi padre siempre hay una mosca en la tele pues aquí hay una mosca en youtube y A la búsqueda le gusta la cámara. Ahora está en verde. Ahora está en rojo. Y ahora, a ver. Sí, ahora está perfecto. Ahora está el punto rojo. Bueno, pues me voy a fondo, así que voy a tirarme al pulso. Así que a ver qué tal se me da. Sí, ahora está. ¡Toma! Pues sí que se me ha dado bien, que ya me lo he cargado. Bueno, vale. Hold on. ahí hay mosca si, lleva aquí trasteando todo el día no, no, en la diana menuda sustia, espera las doce campanadas ¿estas a ver si recortas el seis? si, yo creo digo, el diez bueno, si, es un seis me he hecho miedo es que algo pasa ya, pero es que estas se van yo no sé por qué cuando das un tiro se va no sé por qué es verdad, estira estas se fugan no quieren quedarse aquí mira, mira que centro menuda tía de hecho, tengo por aquí un imán aquí está que le pongo ahí para que se frene la diana si sube, porque si no se queda uno no tenemos la tirada que tirada un poco pasa otra vez pues si sigue cañando esta balinina tiene cosa la diana un poco a la derecha te has ido pues ahora sí que queda un poquito más no pues no lo sé cuando tiembla para arriba se cae me voy a dar menos aguanta pero así se va a salir es porque lo de abajo no agarra bien a lo mejor ya está muy picado de tanto no salgo no salgo creo que es la que trajiste tú no, la que no he encontrado yo al decirla ya él me di cuenta digo, es mismo la que está ahí tira abajo a la derecha bueno, pues nada ya ha terminado la tirada de versión yo no he venido en plan de hacer puntería ni nada he venido para coger distraerme desconectar y ese tenido puntería fenomenal y si no pues 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 que se la hace realmente es divertirte echarte un rato tranquila y ya está que creo que es lo importante y me encanta esta me parece una pasada la verdad además me gusta prácticamente nada me gusta muchísimo me encanta esta ¿qué es esta? me encanta esta híbrida ¿esto es híbrida? esto es híbrida, sí es híbrida porque escarabina y pistola y oye a lo mejor en algún momento podríamos comprar otra y personalizarla como hicimos en algún momento me he pensado no sé si cogerla 4,5 para que no sean iguales o coger 5,5 para que sean iguales lo mismo y personalizarla como hicimos en otra ¿te parece? se podía pero yo más bien para competir tener la misma carabina en este caso pistola como ya hemos dicho pistolina o cara pistola o como híbrida carastola o pistolina o como queráis pero bueno no es mala idea la verdad pues nos analizamos y ya está lo propio sí voy a hacernos con la diana que te dije yo que al final se nos ha echado para atrás sí que yo le pregunto a Juan Juan me dijo que no la tenía tampoco yo me iría a buscar en internet y te dígan pero ahora que me irá una diana que sea de competición creo que las conocéis de esas que si disparas se va al contrario y si le das pues lo mandas al otro si no la hay y no la encontramos la podremos hacer supongo sería ponernos a ello y no sería mala opción para competir tener dos iguales no, estaría bastante interesante no moveremos algo no te preocupes quiero dar las gracias porque llevas 5 años al pie del cañón y darte las gracias porque gracias a ti no se me da ni tan mal esto y creo que que yo voy aprendiendo poco a poco y porque siempre me animas y me ayudas para pues oye pasarme un rato divertido yo no me canso de decirlo yo Youtube lo empezamos y digo empezamos con el tema de desconectar de los inicios fueron difíciles pero a medida que vamos creciendo sigue siendo con la misma finalidad desconectar pasarlo bien disfrutar de lo nuestro y compartirlo con vosotros creo que eso se retransmite que es lo importante y es un hobby es entretenido y mira y bueno pues si un día mostramos ya veis pistolas un día carabinas otro día del patrocinador otro día de suscriptores otro día pues lo que nos parezca o lo que se nos ocurra de hecho decir que esta esta pieza esta misma yo se la compré en particular realmente ¿por qué? porque la tenía en oferta y yo no conocía todavía a Juan de hecho se la compré en particular y por miedo y por miedo a tener posibles fallos o problemas esta pieza de aquí mi pistola no la traía podéis buscar el vídeo y verlo entonces esta yo no la tenía por eso la hicimos en 3D pero claro con el miedo de dañarla o tal yo no la utilicé porque tenía todo el cañón en el aire se sujetaba el cañón solo con los tres tornillos de aquí pero claro ya cuando me entero que la tiene Juan pues la verdad lo acabamos de decir no descarto hacernos con otra me parece si estamos un poco con lo de que carga y tal pero me parece que es bastante prácticamente no pesa nada me parece con el punto rojo me parece una pasada me encanta y me parece muy buena idea perdón estoy viendo ya algo rojo ahí que no lo ha apagado ya hay un chisme rojo así que vamos recomendable al 100% no al 1000x1000 o sea a mi me parece me encanta bueno ya habéis visto la tirada que ha hecho Eva la verdad que no se le da nada mal y bueno pues decir una cosa que incluso me ha pasado a mi y le ha pasado a ella cuando estáis con el cerrojo si en algún momento lo notáis duro no deis para atrás porque cargáis dos perdigones a ver una vez no te va a pasar nada pero te arriesgas a que se quede atorado o embastado o atascado como queréis llamarlo como lo conozcáis y entonces si que te va a generar un problema tienes que desmontar es un jaleo entonces si lo podemos evitar mejor yo sigo diciendo lo mismo yo la prefiero el monotiro esta y todas mi teoría o mi manía o mi tiquismiquis como lo queréis llamar es que supuestamente el tambor como lleva un muelle para apretar los perdigones y colocarlos mi teoría es que pueda chafar un poquito un poquito las faldas cosa que en monotiro tú pones el perdigón y le metes directamente para dentro no toca nada más que alguno me vais a decir que ya lo sabemos que bueno que basta que de tu opinión personal para que alguno la traje no le guste tu opinión personal o como él lo hace de otra forma o él lo lleva haciendo muchos años de otra forma pues te quite la razón te líe lo he dicho ya hemos tenido varios altercados de este tipo por una mira por un visor por un láser por CO2 cada uno es cada uno y cada uno tiene sus métodos y ya está cada uno tiene sus formas cada uno tiene sus manías creo que esto es respetable porque si yo por ejemplo tiro con los ojos abiertos y va a tirar cerrando uno pues yo no tengo por qué obligarla a ella a tirar con los dos ojos abiertos y ya se apaña con uno solo es que creo que la gracia de las personas es que cada una somos diferentes y cada una podemos tener una opinión en cierto tipo de en este caso lo de la mira lo de visor lo que sea a ver que vuelvo a repetir y sobre todo esto por Tolentino no saquemos punta a todo por favor disfrutemos pasarlo bien os lo dije en el vídeo del otro día y os lo digo en el vídeo de hoy esto como lo empecemos a convertir en algo que porque uno opina porque otro opina porque uno dice porque otro dice mal asunto que otros canales como pasó con Manuel él hace su vídeo para explicar que yo me confundí a lo cual vuelvo a repetir que a mí no me molestó en ningún momento el vídeo de Manuel no me molestó en ningún momento él lo sabe hemos hablado por teléfono y me ha dicho hombre es que a mí me pareció muy raro que pues sí lógicamente pues ya lo veis la que se confundiendo un término ya puedes confundir todo alguno me dice no es que lo has defendido a capa y espada porque te has confundido bueno pues me he confundido soy humano que pasa que no me puedo confundir rectificares de sabios otro compañero me dijo hombre es que tiene un ritmo de vídeos muy fuerte y cuando pasa alguna cosa pues es normal que te confundas pues mira ese comentario la verdad ole vuelvo a repetir que me confundo pues ya estáis vosotros ahí para decir mira te has confundido en esto claro cual es el problema que anda que nos está dando el tema del visor cual es el tema en que si yo sé lo que quiero decir y me confundo yo me voy a mantener lo que quiero decir aunque me haya confundido el problema es cuando no te das cuenta que te has confundido que aunque si sabes lo que quieres decir no te das cuenta de que te has confundido creo que hasta aquí es el último día que se va a hablar del tema del visor y de otros asuntos porque creo que es innecesario andar y cada uno lo hace de su manera rectifica de sabios y ya está removiendo la mierda para no conseguir nada esto es un canal de diversión un canal de aprendizaje es un canal de entretenimiento un canal que oye lo pasas bien aprendes cosas yo siempre digo que además de hecho tengo conocidos amigos que me han dicho hola cada vez que veo tus vídeos se me hace muy fácil con lo que explicáis me parece muy sencillo y oye muy agradecida desde luego entonces es disfrutar pasarlo bien comentar seguir subiendo suscriptores y fenomenal y tan contentos punto ya está sin ningún mal sin ninguna historia y se acabó hay cosas más complicadas en la vida la verdad ya que estamos no se dé claro volvemos a lo mismo por cierto el visor que ha traído Eva habrá que probarlo se me ha ocurrido ponerle en la PR900 del proyecto ERA y bueno pues creo que es una carabina muy apta para él a mí me gusta en amarillo pero ya te dije buscar en amarillo la cogemos si pero da igual si la hay en amarillo la cogemos si la hay en amarillo la cogemos vale ahora voy a usar en amarillo lo que hago la siguiente vez me tengo los plastidecos y los manley y la pinto a la pirana amarilla y ya está ya y cuando hagas así te toques así te vas a poner bueno pero amarilla va a estar te vas a poner como los avatares azul no se han amarillo pero lo ponemos con el programa y te ponemos como la avatar vale te ponemos la musiquita hace tan bombarde pues eso así que bueno yo aquí hoy como podéis ver estoy de pegote así que me voy que despida ya el vídeo así que por cierto está arreglada la aspiradora ah fenomenal muchas gracias ah vale mientras yo arreglo aspiradoras tú disparas aquí con el refugio bueno tú lo pasas de todos los días hasta luego nunca he caído hay un teléfono bueno pues lo he dicho que muy agradecido a Antonio por todo esto que la verdad es que se hace grande y es un aprendizaje colaborar trabajar con él y ser parte del canal aunque no pueda estar como me gustaría saber mis circunstancias por desgracia pero bueno aquí estamos y cuando se pueda seguiremos y acordaros tenemos algo pendiente y recordar que aquí abajo tenéis super gracias que es una forma de colaborar con el canal y oye que no me la harían contentos todos y recordar que también está muy bien lo del colaborar con Paypal y oye si queréis podéis si os apetece pues en la cajita de descripción lo tenéis para colaborar en el primer comentario fijado y solo me queda deciros que un saludo y a cuidarse y gracias por todo un saludo Gracias por ver el video.